En parte de mi compadre Rafael y un servidor, a ustedes con mucho cariño. Vive dichosa debajo de los labreres, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padre, soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padre, soy huerfanito y esa suerte me tocó. No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, para que el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Música Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco, y al son que me toquen bailo. Música Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Música Yo tomo, cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Música Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Música El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. Música 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 Al pie de tu balcón, encontrarás marchita. Música 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 Ya sin color sus hojas, el viento las besaba, ella pedía muy triste, que no la traicionara. Música 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 ¿Quién la regará? Ya me voy de esta tierra infana, tierra mala Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Que me mata el sentimiento Mala, mi amor Ahí ni la hierba crece No pensaba Despedirme Despedirme Pero al ver que te vas Que me mata el sentimiento 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 Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Aquel tiempo y la distancia no los llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil reales valía Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran vivo a mi hijo, veinte mil reales daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Ya llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no te estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar De mi temprano vida Llorar y llorar Llorar y llorar Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Y el fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Que haré Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Y el fue el momento en que te he abandonado Y el fue el momento en que te he abandonado Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriendo lavar Y aquí sigo todavía compadre Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a ningún infeliz del mundo Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 ay Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Al pie de tu balcón, te encontrarás marchita La flor que por tu amor, al fin murió solita Por no corresponder, lo mucho que te amaba La flor murió de sed, la flor murió de sed Ya sin color sus hojas, el viento las besaba Ella pedía muy triste, que no la traicionara Hoy vuelves a buscar, a quien te idolatraba Ya no la encontrarás, la flor murió de sed Falta quien la regara Y ahí nomás La flor murió de sed A quien te idolatraba Ya no la encontrarás, la flor murió de sed Falta quien la regara Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás contigo Porque aquí estás contigo Y padeció Y no se equivoco Y no se equivoco Y no se equivoco Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Música Si me alejo de ti Es porque he comprendido Eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Y que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Y que seas muy feliz Mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser El errante otro valor Que va en busca del amor El amor de otra mujer Se perdió el telaje azul Donde brillaba La ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Y así nomás Y así nomás Me voy sin perturbar Tus sueños Tus sueños Me voy sin perturbar Me voy sin perturbar Me voy con el pesar De no ser comprendido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que sea muy feliz Mientras yo busco olvido Otra vez volveré a ser El errante otro valor Que va en busca del amor El amor de otra mujer Se perdió el telaje azul Donde brillaba La ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Y así nomás Y no que no se volvía Que se puede oiga Y otra vez volveré a ser El errante otro valor Que va en busca del amor El amor de otra mujer Se perdió el telaje azul Donde brillaba La ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Y agarra muy bien el oiga Hasta los moris Sinaloto cayó ¡Hora pues! Desde que probé las uvas Me gustaron Las morenas Como las uvas son dulces Yo creí Que así eran ellas Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Te dije Que no sembrarás Las uvas En el camino Porque la gente Que pasa Corta del mejor racimo Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Pedazo de media vara Pedazo de limón verde El que tiene El que tiene amor De lejos Se acuesta Pero no duerme Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real De que sirve querer Con todo el corazón De que sirve cumplir El deber Respetando un amor Pa' mí solo eras tú No hubo nadie jamás Eras todo pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde puedo olvidar? ¿De qué sirve llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro Y no encuentro La paz Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad 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 Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz Si tu luz ya perdí Es la luz Punta por la cabeza Ven, ¡cállado! Perdona por la cabeza Pueblame Padre Mes Madada por la cabeza Cuaron Bebada Vamos De aquí Us Amar Pal insultar García Sup Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente y muy lejos de su patria, mayormente si se acuerda de sus padres y su chiatal, hay cruel destino para ponerse a llorar. Paso el norte, qué lejos te vas quedando, tus divisiones de mí se están alejando. Los pobres de mis caballos, de mí se están acordando, hay cruel destino para ponerse a llorar. Y ahí nomás oiga y no llore mi amigo. Paso el norte, qué lejos te vas quedando. Tus divisiones, de mí se están alejando. Los pobres de mis caballos, de mí se están acordando. Los pobres de mis caballos, de mí se están acordando. A mucha honra, sorranchero y con orgullo, llevo en el alma el sentimiento de mi pueblo. Sangre de indio es la que corre por mis venas, raza de bronce que se dio bajo mi cielo. Yo soy del rancho, yo soy del rancho, de la gente más humilde, por eso canto con orgullo mis canciones. Con esta música yo gozo, bailo y río, o me desangro el corazón entre acordeones. Gracias mil veces a mi padre y a mi madre, que me inculcaron el respeto hacia mi gente. Que aunque se pueda cabalgar entre los triunfos, con humildad hay que seguir siempre de frente. A mucha honra, soy del pueblo y con orgullo. Sé de carencias, privaciones y tristezas. A mí que van a apantallarme los de arriba, si no han sabido convivir con la pobreza. Crecí entre cuacos, entre montes y maizales, por el trabajo no aprendí el abecedario. Que aunque hoy la vida me llenara de riquezas, con sus aplausos yo me siento millonario. Gracias mil veces a mi padre y a mi madre, que me inculcaron el respeto hacia mi gente. Que aunque se pueda cabalgar entre los triunfos, con humildad hay que seguir siempre de frente. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No se hagan más ilusiones, ay, primero me han de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No se hagan más ilusiones, ay, primero me han de agarrar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ay, Cacelia! ¡Te canta, Celia! ¡Te canta, Celia! ¡Te canta! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo. Es Manuelito Santoyo el que te cortó las prensas cuando eras chiquita. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡Ay! ¡Que no es boya! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Órale, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! 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 y la sopa, más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa, más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás. Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará, ya me chivearon caramba. El amor es muy bonito, no se le puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El amor es muy bonito, no se le puede negar, dalo poquito a poquito y nunca se acabará. Me está llevando la muerte, me está enterrando el dolor, te portas indiferente, con el ser que más te amo, quisiera que fuera un sueño, pero todo es realidad. Me desprecias y no entiendo que me debo resignar. Por necio nomás, por necio, por quererte solo a ti, me está llevando la muerte, pero no me quiero ir. Soy terco como las pulas, aferrado estoy a ti. Quisiera que fuera un sueño, pero todo es realidad. Me desprecias y no entiendo que me debo resignar. Por necio nomás, por necio, por quererte solo a ti, me está llevando la muerte, pero no me quiero ir. Soy terco como las mulas, aferrado estoy a ti. En mi viejo San Juan, cuantos sueños porjé, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui, casi extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Mi reina del alma, me voy, yo me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan, que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, mi cabello blanqueo, mi cabello blanqueo, y mi vida se va, si a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Y no puedo volver, alejado de ti, Puerto Rico del alma. a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuario. Que se te quite ese orgullo mujer que tienes, ¿de qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores, y no orgullosas, ni presumidas como tú. Cuatro meses, me voy a estar contigo. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Contigo, con otra y otra, yo no te pido, ni amor, ni caridad. Y ahí no más, mamacita. Cuatro meses, me voy a estar contigo. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Mejoro, le sigo con otra y otra, yo no te pido, ni amor, ni caridad. Nada me importa lo que me digan De todo me olvido Cuando yo mido tus lindos ojos Es un martirio Si tu supieras cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo A todo el mundo Que tu eres mi tesoro Y tu supieras cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo A todo el mundo Que tu eres mi tesoro 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 En donde está tu miel En donde está ese amor Que dijiste Tenerme En donde está tu ternura Donde está esa dulzura Con la que me conquistaste Estoy pensando que Querías aparentar Lo que tu nunca fuiste Y te has hartado ya Y como Y como Tú no me amas Fingir más Ya no pudiste En donde está tu miel Endulzame la piel Que se me está amargando Tu amor me sabe a hiel Tu amor tiene un sabor Que yo ya no lo aguanto Tu mirada es más fuerte Tus palabras lastiman Y estás indiferente En donde está esa miel En donde está ese amor Que juraste tenerme Ya, 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 mamacita ¿Y dónde está lo que prometiste, mija? En donde está tu miel En donde está tu miel Tu amor me sabe a hiel Tu amor me sabe a hiel Tu amor tiene un sabor Que yo, que yo ya no lo aguanto Tu mirada es más fuerte Tus palabras lastiman Y estás indiferente Y estás indiferente En donde está esa miel En donde está ese amor Que juraste tenerme Que juraste tenerme De Jalisco Que vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche No haya estrellas Que si es de día No salga el sol Que estés tú sola Con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si tus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar Te vuelvan a cantar Nuestra canción Y si tienen dueño O los andan rondando por ahí Y ya veremos Ya veremos Ya como nos toca Que como norteño Soy hombre cabal Esos ojos Tienen que ser míos Pues de lo que tú viste Pues que más me da De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis amores Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los dinamastes Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Que ahí no más oiga No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no lo fuera a olvidar Su bendición Su bendición me dejaron Que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Y arriba San José del Valle Y arriba San José del Valle Que también es pueblo ya Y lo que no se podía Claro que se puede valer No lloró No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo Me acuerdo de los consejos Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no lo fuera a olvidar Su bendición me dejaron Que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Ya va llegando diciembre Y sus posadas Está acercando ya también la navidad El año nuevo nos traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Y con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mi me puede dar Le pediré como regalos día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mi me puede dar Le pediré como regalos día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.